Soy José Luis Mosqueda, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Canarias. Cuba no es un archipiélago. Cuba es un continente y el que la defiende la quiere más. Viva Cuba libre y soberana. Abajo el bloqueo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.